Vamos a cambiar de tema nosotros, vamos a hablar de un parte policial que tuvo que ver justamente en la jornada de ayer domingo en la localidad de Ricardone en donde dos jóvenes terminaron siendo detenidos, aprendidos, demorados, como quieran decirle, porque tenían en posesión distintos elementos que no pudieron justificar justamente su procedencia. Esto se dio, como se lo decíamos, en la tarde de este domingo, cuando el personal de la comisaría decimosegunda se encontraba patrullando y al llegar a Ruta Nacional a 02 y Malvinas Argentinas, ven a dos jóvenes quienes procedieron a identificar, uno de 19 años, el otro de 15, ambos con domicilio en la ciudad de San Lorenzo, llevaban consigo una bicicleta de color amarilla, un grupo electrógeno color azul, un bolso con ropa y un reflector. Motivo por el cual los oficiales le preguntan sobre la procedencia de los elementos que tenían en su poder y no pudieron justificar de dónde lo habían sacado. Por eso fueron aprendidos y trasladados, junto con todos los elementos, en calidad de indagación de procedencia a la sede de la comisaría decimosegunda. Esto ocurrió en la tarde de este domingo en la localidad de Ricardone.